La demorada ampliación de la infraestructura de la institución educativa El Sabanal a cargo del Gobierno Nacional tiene un avance del 67% y promete en terminarla antes de concluir el año 2024. Así se informó por parte de delegados del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, brazo del Ministerio de Educación, que visitaron la obra que beneficiará a 160 estudiantes de esta población rural. El proyecto, que estaba paralizado y que fue retomado el pasado mes de marzo, contempla la construcción de cuatro aulas, dos baterías de baño, un punto fijo, dos baños adaptados para población con movilidad reducida y un cuarto de servicio. Para esa fecha se había prometido que en dos meses la terminarían, pero los cálculos le siguen fallando a esa entidad, brazo del Ministerio de Educación que se ha caracterizado por demorar las obras. Varias de ellas han sido abandonadas por largos tiempos y su reactivación aumenta los costos. Vale la pena indicar que esta institución educativa de la zona rural de Montería cuenta con padres de familia y estudiantes que forman parte de la veduría que se organizó para ejercer control social sobre la ejecución de la obra.